Bueno, hola, ¿cómo van el día de hoy? Les voy a compartir mi pantalla. Voy a revisar las noticias. Ahí ya están. Hoy es análisis normal, ya no es curso como tal. Para la semana simplemente... Voy a revisar esto. Ok. Ahí tenemos las noticias de la semana, calendario económico. Por esta semana vamos a mirarles el impacto alto. Las noticias importantes son mañana miércoles. Ahí el cambio en el empleo. Cambio en el empleo. Tenemos tasa de desempleo en Australia. Decisión de tipos de interés en Australia. Movimiento para Australia son tan simplemente. Y el día de hoy, control del sector minorista. Ya pasó la noticia. Salió cero, no pasó nada. Y el discurso de Philip López, gobernador del Real Bank Australia. La decisión de tipos de interés el jueves de Suiza. Y no tenemos nada más. O sea, realmente las noticias no nos interesan mucho. Y yo voy a ver lo que hay para el día de hoy. Libra AUD. Como pueden ver, pues se encuentra bastante lejos de la línea de tendencia. No hay nada. Libra Yen se encuentra lejos de la línea de tendencia. No hay nada. En el Libra Cat, el precio está sobre la línea de tendencia. Entonces, simplemente está rebotando aquí en esta zona. Pero, lo que no me gusta es que se rompió el 61 y se rompió el 78. O sea, podría formar una figura maluca ahí. Sin embargo, lo que hacemos es que le trazamos una línea de contra tendencia. Esa línea de contra tendencia podría ir por cualquiera de estos puntos. Si la trazamos desde este nivel, pues no nos va a dar muy lejos. Y si la trazamos desde este nivel, pues este sería el nivel importante. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es venir y esperar a ver si el precio hace un máximo más alto. O a ver qué hace. Porque por el momento, pues como pueden ver, todo anda medio enloquecido. Y realmente me tiene ya mamado lo del coronavirus. Ya con tanta maricada que no dejan hacer un culo. Pero bueno, el hecho es que aquí esta vaina necesitamos que el precio supere este máximo. Se lleve la línea de contra tendencia. Y al superar este máximo y llevarse la línea de contra tendencia, pues vamos a tener un retesteo. Y posiblemente aquí podamos comprar. ¿Listo? Eso es lo que tenemos en el momento. Por el momento, pues está cercano. Yo lo pongo con amarillito y sigo. Simplemente porque todavía no rompe. Bueno, para esperar la ruptura, yo lo que voy a hacer en este momento simplemente es colocar aquí una semirrecta. Y a esta semirrecta le voy a poner una alarmita. Es un cruce hacia arriba. ¿De qué? De la semirrecta. Una sola vez. Creado. Esto ya me genera la alarma. En el momento que eso suceda, pues entonces yo puedo revisar qué sucedió ahí. ¿Listo? Libra dólar. Sigue bajista. Vamos a esperar a ver qué pasa en estas zonas. Es una súper relevante. Vamos a ver si el precio rebota ahí o no rebota. Es un súper soporte. Por ahora está lejos en el marco de tiempo diario. Libra neozelandés. Acabo de tomar un trade ahí a ver qué pasa. Me va formando un patrón M. Hace un retroceso a la zona entre el 61 y el 78. Cercano al soporte de resistencia. Me va a bajar un marco de tiempo de 4 horas. Y no sé si es forzando una operación o no, pero el precio ahora me hizo un máximo más alto que este. De pronto en una hora se alcanza a ver mejor. Este máximo es más alto que este máximo. Posiblemente el precio retornaba a la zona del 61.8. 78.6. Y ahí acabo de tomar un trade en compra en el Libra neozelandés. A ver qué pasa. Si el precio arranca o no arranca. Ya pues depende del mercado. Lo único que nosotros podemos hacer es tomar un trade cada vez que nuestro sistema nos está dando entrada. Posiblemente no se haya reventado la línea de contratendencia. Y eso es algo que me ponía a pensar. Y podría más bien liquidar el trade y esperar que haya un movimiento más fuerte. Pero pues por el momento lo voy a dejar y listo. Sí, está bien. Ahí está la línea de contratendencia todavía no se rompe, pero la estructura sí cambió. De hecho, si yo hiciera esto, pues entonces estaría buscando casi que una conexión perfecta en ese punto donde se está regirando el precio. Pero pues eso sería buscarle la compra al paro. Yo por ahora la voy a dejar y voy a tomar el riesgo de que si la pierdo, sé que no rompe la línea de contratendencia y que había un error ahí. O sea, es bajo su responsabilidad. ¿Sí? Entonces el Libra neozelandés ahí está con un trade. Vamos con el US dólar. El US dólar se encuentra súper, súper alto. Sigue subiendo el precio del dólar. No hay nada que hacer ahí. En el 127 trató de reaccionar. No pudo. Vamos a ver si reaccionan en el 161.8. Por ahí no hay nada. El dólar yen se encuentra cercano a una zona de soporte de resistencia importante. Rebota en el 61.8. Posiblemente el precio venga al 78 o gire en el 61. No sé. En el marco de tiempo de 4 horas observo la estructura. La estructura es alcista sin ningún problema. Entonces la pueden ver cómo va subiendo. De hecho es que necesitamos que rompa la contratendencia y que rompa la estructura. Este es el mínimo de referencia por el momento. El precio que tendría que reventarse sería este. Entonces yo lo que hago es que pongo esto aquí. Si yo me bajo el marco de tiempo de una hora. Acá se observa que sí hubo cambio de estructura. ¿Sí? Aquí hay un mínimo más bajo que este. Este podría haber sido el de referencia. Y el precio. Miren que si yo hubiera trazado el FIBO ahí. En ese momento me estaría dando entrada en el 78 para vender. ¿Qué pasa? La línea de contratendencia todavía no se revienta. Yo podría forzar un trade haciendo más o menos esto aquí. Pero pues esa no es la idea. Ahora con el marco de tiempo de 4 horas. Pues la estructura se ve súper, súper clara. Y me quedo con él. Es un marco más grande. Tiene mayor relevancia. Y pues esperaría que el precio reviente esa contratendencia. Reviente el mínimo anterior. Y pues entonces en el ratesteo tomo el trade formando la W. Listo. Eso es lo que haría yo. Y lo que voy a hacer. O sea, lo voy a esperar a ver qué suceda. Entonces lo tengo ahí al pendiente. A ver si en el precio revienta o no revienta. Producir hacia abajo. De la semirrecta. Crear. Y listo. Sigo. En el marco de tiempo diario. El de la Franco se encuentra en la misma situación. Si ustedes ven, lo voy a marcar aquí con amarillito. El precio está llegando a la zona importante. Me bajo marco de tiempo 4 horas, 1 hora. Y alcanzo a observar lo que es la estructura del mercado. De esta manera. Entonces ahora llega a la zona. ¿Por qué aquí hubo cambio de estructura? Sí. Hubo cambio de estructura. Pero no había llegado a la zona. Entonces no es relevante. Entonces ahora llega a la zona. Vamos a esperar si finalmente el precio hace esto. Luego esto. Revienta. Nos da un ratesteo. Y ahí sí ya tomamos el trade. Está cercano. Por eso lo pongo ahí como importante. Por el momento el precio mínimo a reventar es este. Entonces simplemente le pongo aquí. Cruce la semirrecta hacia abajo. Y le voy a poner un recuadradito para saber cuál es la zona de cuerpo a mecha. Sensitivo. El precio lo revienta. Pues me formaría un hombro cabezado morro, ¿no? Y eso es un buen trade para tomar la venta. ¿Listo? Sigo. En el marco de tiempo diario. Los CAD se encuentran las nubes. No hay nada que hacer ahí. Después el euro dólar. El euro dólar está en una zona fuerte de soporte de resistencia en este momento. Si yo trazo el PIB de abajo arriba. Yo voy a encontrar que el precio se encuentra cercano al 69.8 o al 78.6. Y vamos a ver si el precio aquí reacciona o no reacciona. Por el momento pues no hay una dirección definida. Pareciera el CISTA. Luego va a hacer un retroceso bastante fuerte. Vamos a ver cómo reacciona en este nivel. Y pues por el momento no hay nada. ¿Listo? El euro dólar está súper lejos de todo mal y peligro. En la UDCAT no tenemos absolutamente nada. Y el euro posiblemente haga un pullback fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos en el marco de tiempo semanal la posibilidad de una formación hombro-cabeza-hombro. Ese precio va arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y posiblemente haga esto. Entonces ese posible retroceso lo podemos ver en el marco de tiempo diario. Justo en las horas del 78 me voy a bajar un marco de tiempo más pequeño. Y miren la estructura. La estructura es interesante. Por ahora es bajista. Lo que yo estaría esperando sería que el precio rompiera este nivel. Para poder buscar un alto más alto, retesteo y voy en la compra hasta este punto. Es una compra arriesgada, no digo que no. Pero pues es lo único que hay para operar por ahora por el oro. Entonces yo cruce hacia arriba. Creo la alerta. Y espero simplemente que el precio haga para acá. Haga para acá. Un máximo más alto. Le hago un retesteo y boom, voy con él. De hecho miren que si ustedes hacen esto, también se les formaría una línea de tendencia. Se les formaría un patrón M para poder comprar. Es muy, muy simple lo que podemos hacer ahí. ¿Listo? Simplemente esperar. Miren que el precio baja, baja, baja. Y el precio ahora sube, 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 sube. Hay una bonita divergencia en ese nivel. Y pues el precio podría empezar a atrepar y hacer un fuerte pullback en esa zona. Y simplemente pues acomodamos esto aquí. Máximo más alto, retesteo y vamos en compra. ¿Listo? Sigo con lo que es el Eurogen. El Eurogen en el marco de tiempo diario. Podemos que cargue esta joda. Ay, ay, ay. Ni el internet quiere hoy. El Eurogen, miren que finalmente termina llegando a la zona que habíamos marcado. Y el precio ahí comienza un movimiento de descenso. Vamos a un marco de tiempo de cuatro horas. Observen como este mínimo fue más bajo que este. Pero otra una hora se ve mejor. Pero más bajo, más bajo, más bajo. Si ustedes trazaban un pivot de arriba a abajo, iban a notar cómo el precio venía a reaccionar en la zona de 61, 78 y te irían ganando. Por el momento no tenemos trades ahí. El precio sí viene haciendo mínimos más bajos. Yo simplemente lo que voy a esperar es que el precio vuelva acá. A ver si de pronto me da un trade en un marco de tiempo más pequeño. Pero pues es un trade más riesgoso y yo no lo tomo. Listo. El Euro neocelandés ni siquiera le tengo líneas de tendencia. No en la cochina del gráfico que hay aquí es súper, súper alto. Nada que ver. Para nosotros el Euro UD también en la misma situación. El EuroCat con posibilidades de empezar a caer. Si ustedes observan, vamos a ver que creo que aquí hay una posible divergencia interesante. De hecho, en el marco de tiempo diario se alcanza a ver si llega, 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 llega a los mismos niveles y cada vez la fuerza es menor. Posiblemente sí comience un cambio, un descenso. Muchas personas han vendido en esta zona y está súper bien. Para mí, pues, es de esperarse que haga un mínimo más bajo que todo este nivel y después en el rato este otro como un trade en venta. Como está lejos, todavía no lo señalo de nada. Está súper, súper lejano. Entonces, ni pa' qué. En fin, el neozelandes dólar está también lejísimos, 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 lejísimos con todas las caídas que ha habido del mercado últimamente. El neozelandes cat no tiene forma de nada. Esto es lo que generan las crisis y la alta volatilidad. Un mierdero. No es nada más. ¿Listo? Después el precio del vicio organiza como siempre y ya. Y nosotros venimos a ver el marco de tiempo diario por acá en el 2008. Cuando fue la crisis, miren lo que pasó. Tráfico diario, octubre, un mierdero y luego el precio vuelve y se acomoda normal y sigue su movimiento natural. Eso es lo que sucede. Entonces, no hay que azararse ni pensar que ya, el mundo va a acabar. No. O sea, simplemente es esperar a que todo se normalice y listo. Entonces, el andes yen no hay nada. Bueno, en el marco de tiempo diario yo podría trazar una línea de tendencia súper clavada, pero estaría forzando el mercado a que me diera un trade. ¿Sí? ¿Cómo podría hacer esto aquí? Pues estaría bien hecho. Miren, me formaría una W en esta zona. Incluso podría caer. Tendría que yo bajar un marco de 15 minutos a ver un cambio de estructura. Y empezar a buscar lo que no se me ha perdido. Eso es lo que yo le digo a las personas. Ahí es empezar a buscar lo que no se le ha perdido y es eso así. ¿Sí? El cat yen, el marco de tiempo diario, está súper lejos. No hay nada por acá. Miren que no hay formaciones de nada. Yo sigo. Y el US-30, rompiendo límites, ahora ha caído más fuerte que las otras veces. Ustedes ven toda esa economía americana, como cayó aquí fuertemente en noviembre del 2018, o en diciembre del 2018, hace un año. Pues se subió, 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 subió y luego ¡pum! Se desplomó con toda. Si hablamos de lo que pasó en el 2008, es una cuestión más o menos similar. Eso cayó con muchísima fuerza. Y aquí están esas caídas fuertes en octubre, septiembre del 2008. ¡Purrum! Luego el precio cae, se hunde mucho más. Y miren que el precio, cada vez que se hundía, marcaba niveles un poco más altos, más altos. Y al final, ¿qué pasó? En febrero, marzo del 2009, empezó el precio nuevamente a subir y a subir y a subir y la economía nuevamente a recuperarse. Creo que fue cinco o seis meses después, ¿no? Entonces, es sencillo. Aquí pasa exactamente lo mismo. El precio viene cayendo. Si contamos cinco o seis meses después, tenemos luego abril, mayo, junio, julio. Y por ahí en agosto ya la economía vuelve otra vez a tomar su rumbo alcista, como lo ha venido haciendo desde el principio de los tiempos. Si ustedes ven, la gráfica desde el 2003, tuvo la caída del 2008, luego se lo superó. Luego en el 2014 tuvo otra caída por unas bajas que pasaron en China nuevamente. Hoy en día el precio se vuelve y se desploma. Están hablando de que esta crisis está más grave porque el precio se ha desplomado mucho más duro que las últimas veces. Siempre se desploma. Y al haber mayor cantidad de dinero, cada vez se desploma a ser más fuerte. Es así de sencillo. Entonces, simplemente es esperar a que la economía vuelva y se recupera. Que ya dejen de joder la vida con esos virus y esos diners. Y el precio de otra vez vuelve y se recupera y queda normal, como siempre ha estado. Listo. Entonces, el precio es 30 por la hora bajista. Precios de llegada para estos niveles, son los que están perdiendo bastante dinero con esto. Yo realmente tomo las posiciones al 1% y me relajo. Sí, posibilidades de que el precio llegue a $19.55. Ahí hay un nivel fuerte de soporte de resistencia, como ustedes pueden observar. A ese nivel. Y ahí vamos a ver qué pasa. Ahí está la línea de tendencia, está todo. Vamos a ver si el precio profundiza más. O ya toma corrección. Vamos a esperar, simplemente es esperar. No sé si saben, me parece más preocupante lo del virus y de lo que la economía separa. Que no haya trades todo el tiempo, ¿sí? Ven el precio del petróleo. En este momento cotizando a $28 por barril. Es una caída fuerte. Y miren, exactamente lo mismo. Venimos a ver lo que pasó acá en el 2008. Miren la caída. Directo al océano. ¿Sí? De $150 por barril se vino derechito. 6 meses después a cotizar a $32. Y ahorita, el precio sube. Y lo de China en el 2014, luego el virus sube y luego, boom, a través de la caída. En ese momento está precios históricos. Acaban de bajar el precio de la gasolina en Colombia. Es obvio. El precio baja del petróleo así de fuerte. Entonces, la idea es tratar de detectar la economía de alguna manera. Y pues, bueno, ahí está. Por ahora eso sigue cayendo. Y lo que yo le digo a las personas. Miren la estructura. La estructura sigue siendo bajista. Mientras el precio no cambia de estructura, no compre. Miren que cada vez los mínimos van siendo más bajos. Los máximos van siendo más bajos. No hay necesidad de ir a hacer cosas innecesarias. ¿Sí? Entonces, ahí está. El USDCOP, porque está andando a $4,048 en este momento. Precio súper alto. El mayor con $4,154. Vamos a ver qué pasa. O sea, simplemente descargar a ver qué pasa con el precio. En otras líneas de tendencia. Simplemente fíjese en la estructura de mercado. Mínimos, cada vez más altos por el momento. Y máximos, cada vez más altos por el momento. En el momento que hago un mínimo más bajo que este. Entonces, o que este. Pues entonces, sabíamos de una corrección. Antes no. ¿Sí? Ahí está el Bitcoin cotizando $5,200 en el momento. Todo caído. ¿Sí? Un dólar trepado. Porque es el refugio. Y pues bueno. Yo creo que no hay que estarse preocupando por todas las cosas. De hecho, miren. Habían unas personas. Estuvimos dormidos el fin de semana. Preguntaban por qué habían comprado Carnival. Decía yo. Mire, el problema no es la compra de la acción. Porque están en una zona de soporte súper, súper fuerte. ¿Sí? Es una zona de soporte súper fuerte. ¿Sí? Pero qué pasa. Si nos vamos a tomar por tiempo diario. ¿Qué está sucediendo con el mercado? Hay que observar lo que está sucediendo con el mercado. ¿Cómo ven nuestra estructura? Vienen haciendo bajos más bajos. Ahí, tranquilo. Siga vendiendo. O no compre. Cuando el precio cambia estructura. Ahí es un máximo más alto. Simplemente los testeos. Ombro, cabeza, ombro y vamos en compra. Entonces. Si el precio sigue cayendo. Y llega a las zonas de soporte. Yo no puedo comprar solamente porque es una zona de soporte. Yo necesito esperar a que haya un cambio de estructura. Que el precio te muestra los cambios de estructura cada vez, cada vez, mucho, mucho más fáciles. Tienen que aquí estos máximos son más altos. Mínimos más altos. Entonces sube y sube y sube y sube y sube y sube. Aquí este mínimo es muy bajo. Máximo más bajo. El precio cayó. Ahora. Máximo más alto. Mínimo más alto. El precio subió. Ahora. Hace unos mínimos más bajos. El precio subió y caía. La gente dice. Es que no se veía venir. Miren. Desde mayo del 2019 los precios vieron cayendo. Entonces sí se veía venir. Lo que pasa es vivir. Lo que pasó con el coronavirus y todas esas vainas. Entonces. Eso es lo que ha venido sucediendo. Pero los precios de la bolsa venían cayendo desde hace mucho tiempo. ¿Listo? Entonces. Yo por el momento. Me quedo con esto. Que es lo único que tengo para ver. Me voy aquí. Lista naranja. Libra neozelandés. Agónca por Deris. Me libra neozelandés por el momento. Para que no carga. Me libra neozelandés por el momento. Tenemos un trade en compra. Entonces. Pues yo tengo un trade en compra ahí. Esperando a ver que se reaccione en este nivel. El dólar yen. Esperando a que rompa la línea de contratendencia. Para que un protesteo empezara a vender. El libra canta esperando a que rompa la línea de contratendencia. La estructura para que un protesteo y empezara a comprar. Y el dólar franco. En el paseo de venta. Que rompa la línea de contratendencia. Creen que si rompe la línea de contratendencia. El patrón es un lado hombro. Cabeza a hombro. Retesteo y empezar a vender. Entonces. Es esperar. Tener paciencia. Que se cumple el plan. Y no más. No se ponga a improvisar. Y a buscar operaciones donde no existen. Usted puede ver que muchas personas. Están metiendo operaciones. Y metiendo operaciones. Y metiendo. A ver si se vuelven ricos de la noche a la mañana. Aprovechando la crisis. ¿Sí? Y normalmente. Esas personas no le están mostrando las veces que pierden. ¿Sí? Entonces. No. No se deje llevar emocionalmente por todas las cosas que están sucediendo. Piense de manera racional. Y espere que se le juntan las reglas de su plan. ¿Sí? Muchas veces. Y a mí también me ha pasado. Yo veo que otro gana. Yo veo que otro gana. Yo veo que otro gana. Y entonces ahora resulta que en la crisis todos ganan plata. ¿Sí? Y ahí es donde está la venta. ¿Sí? Ahí es donde está la venta del producto de ellos. Pero no. En esta crisis puta. Me estoy haciendo millonario. Es que hay que aprovechar las crisis. Es que son los mejores. Que no sé qué. Claro. Entonces uno va y dice. Bueno. Yo quiero aprender ese cómo le gana plata la crisis. Vaya. Vaya. Préndale. ¿Sí? Y va a ver que no le está mostrando las veces que está perdiendo dinero. ¿Sí? Y entonces yo le muestro. Yo simplemente tengo aquí una operacioncita abierta. Y voy a esperar qué pasa con esta operación. Siguiendo mi plan como siempre. Cada vez que me salgo el plan me levantan. Yo ya he aprendido de eso. Se verá si aprende lo que le digo o aprende las malas. Entonces eso es todo por hoy. No creo. No tengo nada más. Estoy muy pendiente de qué sucede aquí en el mercado. Y muy pendiente de lo que esté sucediendo en términos generales en el mundo. ¿No? Necesito dictar ahora el entrenamiento de Cali. Y por la cuestión de las 10 personas como más o menos una reunión no he podido. Y eso me tiene pensando. ¿Listo? Entonces no les quito más tiempo. Fue muy corta. Yo sé que están cortos de tiempo todos. Están asalados por muchas vainas. Pero paciencia es que el mercado de las entradas que tiene que dar. Y no más. No se meta a improvisar lo que no saben. Porque ahí es donde pierdo. Y listo. Entonces pues bueno. Ya les mando la grabación como siempre al Google Drive. Y seguimos ahora en adelante de normal. Todo el Google Drive. Google Drive. Ya estoy terminando de subir el contenido. Como ustedes pueden ver estoy renderizando el contenido apenas. Miren que aquí estoy apenas terminando ediciones. Y renderizando las cosas. Me faltan 2, 3 personas por terminar. Y ya empiezo a subir todo al logo. Y listo. Entonces un saludo. Nos vemos mañana en el Facebook Live. Y bueno. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias por ver el video.